Hola, ¿qué tal banda? Mi nombre es César Ramírez y los invito a esta cápsula tan interesante que hoy tenemos un invitado especial que ha hecho un esfuerzo, esfuerzo tremendamente por el proceso de pandemia, pero ha logrado el objetivo y próximamente lo veremos hecho realidad. Hoy tendremos en el programa a Rigoberto Veloz, que nos hablará del quinto Festival Internacional de Cine en Tequila. ¿Qué tal, Rigoberto? ¿Cómo estás? Muy estresado todavía. Estamos aquí en vivo, una de las locaciones donde será nuestra clausura del festival, y ultimando detalles, pero a la vez también solucionando todavía todos los problemas que esta pandemia nos ha presentado, donde estamos haciendo, digamos, un verdadero milagro, un esfuerzo, no solamente del equipo, sino de todos los patrocinadores que nos han brindado su confianza para esta quinta edición. En medio de una pandemia todavía que ya creíamos no nos iba a afectar tanto, pero todo parece indicar que habrá una... pasa un ruido por ahí, ¿no? Sí, sí, serio. La tercera ola de COVID que viene anunciándose, por lo que las autoridades de salud de la zona Valles nos han autorizado a hacer un festival a puertas cerradas. Claro, claro. Fíjate que qué bueno que tenemos esta oportunidad de comunicarnos para el canal y demás, porque tengo algunas preguntas que te voy a hacer en un momento más, precisamente que algunas personas supieron que íbamos a tener esta comunicación y que están interesadas sobre todo en asistir a este evento. Pero en un momento más te las hago. Primero pláticame, hay cosas muy interesantes en este quinto festival. Me enteré que hay premiaciones, ¿verdad? Respecto a algunos proyectos que tienes como Tequila en Corto, otro que se llama Tequila Shot. A ver, platícanos un poquito de este tema. Short Shot Tequila. Exacto. Mira, desde el año pasado, Short Shot Tequila fue la primera edición que tuvimos de este concurso, porque por medio de la amistad que tenemos con Jorge Magaña de Short México, y él tiene un pitch in donde los participantes presentan un proyecto de cortometraje, y junto con el apoyo de la Canacine, y ahora sí que de los tequileros, con un Shot de Tequila le pusimos ahí, ¿no? Short Shot Tequila. Hacemos un cortometraje. Excelente. Totalmente producido por, ahora sí que por todo el esfuerzo de diversas empresas, como la, este, digamos, Polar Estudio, Elemental, Oscar Ramírez, Jorge Araujo, Globo, Artes Escénicas, JC Talents, entre otros más que se suman como Tequila Di Santi, que van a aportar económicamente, y sobre todo los patrocinadores de esta zona, como la estación que nos da hospitaje, Cabo Cabracerito, donde estamos, que nos pone todo lo que son también alimentos. Entonces, muy contentos de poder hacer este concurso. Ya cerró, o está por cerrar, no, creo que según yo ya cerró su convocatoria. Tequila en Corto sí está abierto, y es un nuevo, este, concurso que tenemos para la gente de la zona Valles. Pueden realizar un cortometraje grabado con un celular, de uno a ocho minutos, y estará presente en alguna de nuestras funciones de gala, y tiene un premio de cinco mil pesos. Esas son las convocatorias, es la nueva que tenemos para este año, con la intención de incentivar todo lo que es la producción cinematográfica, el deseo de hacer cine, de contar sus propias historias de toda esta región Valles, que como ya lo hemos dicho muchas veces, no tiene una sola sala de cine. Híjole, qué lamentable, qué lamentable, pero espero que eso se solucione pronto. Oye, también quisiera preguntarte, me enteré, esto es con la finalidad precisamente que dices, de apoyar a toda esa región, pero a esta convocatoria solamente pueden participar la gente de la región, ¿verdad? Tequila en Corto sí, es para la gente que vive o es de la región, o sea, que tienen tiempo radicando o que son originarios de la región, pueden participar, porque pareciera que sí, el festival, pues todo muy padre, pero sí no teníamos como algo muy exclusivo para la zona. Somos un festival internacional, recibimos proyectos, que te lo quiero presumir este año, de 76 proyectos que recibimos en las plataformas para la inscripción, este año recibimos 320 trabajos. Súper bien. Que superó todas nuestras expectativas. Todos los concursos superaron, duplicaron tres veces lo anterior de la edición pasada, que es el festival que más trabajos hemos recibido y más solicitudes para participar, ¿no?, en cuanto a la convocatoria. También esto se debe a que por primera vez estamos dando un premio de 100 mil pesos a la mejor peli. ¡Guau! Eso también es una gran motivación. Totalmente, y en plena pandemia que un espectario de Guadalajara, no tenga una integridad y una persona que haya dictado su apoyo con 100 mil pesos al premio sobre este festival que tiene integridad. Al igual que, digo, Juan Pablo Arroyo Abram, que da el premio en el Festival de Cine de Morelia, con nosotros el premio al cortometraje da 10 mil pesos, entonces al cortometraje ganador. Y este festival, con las inscripciones, hasta el momento, dará el premio al metraje. También es muy posible que otro tequilero levante la mano en estas fechas y lo esté dando a su nombre personal de alguna casa de tequila de la zona. Esperemos que así sea, porque el proyecto está muy padre. La participación ha aumentado, superando lo pasado, como tú lo dices. Oye, y platícame también un poco relacionado al tema de que tenemos al país de invitado de Brasil. Cuéntame. Así es, dice la embajada, que según lo que ellos saben, es la primera vez que Brasil participa en un festival de cine en México. Entonces, tenemos la sorpresa de tener también al Festival Curso Cinema, que es un festival de cortometrajes brasileño, y a Litón Franco, que es su director, que es el líder de la red iberoamericana de festivales en Brasil. Pues es un aliado este año para nosotros, nos trae una muestra de cortometrajes. La embajada también nos trae algunas películas, una muestra del cine brasileño. Y estarán presentes algunos realizadores o algunas de las autoridades brasileñas aquí con nosotros en esta quinta edición. De hecho, es muy probable que en Guadalajara, en el Centro Cultural, que es el que hay en el Mercado Bola, que ahora es un centro cultural, ahí tendremos algunas de las proyecciones del país invitado. Ahí incluso van a ir personas, autoridades, viene una canciller de parte de, una ministra canciller de Brasil, y ahí estará en Zapopan presentando algunas de las producciones que trae como país invitado. Oye, ahora por otro lado, platícame, hay un proyecto muy interesante dentro de este mismo festival. Por ahí supe que hay talleres de actuación. ¿Me platicas un poco de esto? Sí, fíjate que estoy muy contento porque yo soy actor y admiro mucho el trabajo de algunos histriones de nuestro país. Entre ellos, la verdad, el trabajo de Juan Carlos Colombo, a quien siempre desde que lo invité a la tercera edición a hacerle un homenaje, me dijeron, es una persona súper difícil, no sabes en lo que te estás metiendo, y resulta que el señor es un corazón con dos patas, que se enamoró de tequila. Está, los patrocinadores lo trataron re bien, de hecho, donde estamos, él estuvo feliz y pidió estar hospedado por esta casa tequilera. Son amigos ya de él, lo tratan, cuando viene él aquí, le dan su tour, lo llevan a conocer, le hacen de comer. Ya lo chequean, ya lo chequean. Ya lo chequean, y la verdad es un gran maestro, creo que es de los personajes, y a lo mejor está por el nombre, no lo tenemos mucho en la mente, Juan Carlos Colombo, pero cuando tú lo buscas en internet, ves su rostro y dices, claro, su presupuesto. Es un actor que identificas, que se te queda en tu memoria visual, y que lo reconoces perfectamente por su gran energía escénica, su sentido de verdad, su presencia, y es un gusto que nos comparte un taller de actuación por tres días, además en un costo de 700 pesos, que para que vengan al taller y, este, con eso, tienen derecho además a participar en algunas masterclass y en algunas de nuestras noches de gala. Y creo que nuestras noches de gala incluyen cena. Pues imagínate que tan solo si te das a dos cenas de gala del festival, al taller de actuación, a unas dos masterclass, por 700 pesos, la verdad, es una verdadera ganga, y una gran oportunidad para venir al festival, porque como dijimos, es un festival a puerta cerrada. Solamente los inscritos en los talleres, los artistas invitados, la prensa, va a poder acompañarlos los empresarios del tequila, del cine, van a estar en esta edición. O sea, tenemos funciones con 60 personas. Aquí va a ser un poquito lo que pasará en esta quinta edición. Entonces, entrar con Juan Carlos Colombo o con Raúl Ramón, que dará un taller de fotografía y dirección, y que tú sabes que Raúl Ramón, como realizador jalisciense, es uno de los mejores que tenemos, un hombre muy profesional, que ha trabajado con grandes marcas, o sea, muchas de las botellas de tequila, estas cajas, esa fotografía, es de Raúl Ramón. Muchos de los productos que tenemos y consumimos son fotografiados por Raúl Ramón, y además, todos los cortos que él hace, recuerdo mucho el de La Doble Llama, que lo grabó en Bariloche, donde habla de estos, del encuentro entre los dos papas, como esta película que luego sacó Netflix, pero estos dos papas jóvenes, que se encuentran en plena guerra, los dos prácticamente desertores, se encuentran en un lugar ya que ha sido bombardeado por el equipo de los nazis, cuando ambos eran soldados, la verdad, una magnífica idea, y realizada por un mexicano, y parece una producción de Hollywood, cuando tú la ves y dices, esto es una película julicidense, ¿no? Ese es por un tapatío, que consiguió el presupuesto para ir a grabar a Argentina, con actores que parecen alemanes, ¿no? Sí. Y que la hacen muy, muy bien, y polacos, y un gran trabajo, la verdad es, lo que es de Raúl Ramón es como, siempre cuida como la excelencia, la pulcritud de sus trabajos, o sea, el detalle, en la imagen, entonces, tener la oportunidad de también estar por 700 pesos en un taller con Raúl Ramón, y las masterclass, como te digo, y venir a las galas del festival, prácticamente es la única oportunidad que el público tiene para venir en esta ocasión al Festival de Cine de Tequila, pues creo que es una invitación que está abierta todavía, y que la pueden aprovechar. Totalmente, totalmente estoy de acuerdo contigo. Entonces, precisamente, fíjate, hablando de este tema, las preguntas que te iba a hacer es esas, que me llegaron algunas que decían, ¿qué necesito saber el público en general si desea asistir a este festival con medidas de restricciones, por salud y demás? ¿Hay posibilidad de que alguien se le prenda el foco o que usted visita en Guadalajara y diga, me lanzo al festival? No hay posibilidad, o sea, la única, hay una, tenemos solamente una masterclass y una muestra de, de, de cortometrajes, de unos, de un mediometraje, algunos cortos, en Magdalena, en el auditorio que existe en Magdalena, Jalisco, y ahí, este, es a las 12 del día, desde las 11 habrá proyecciones, a las 12 Enrique Cruz, que es un director jalisciense, pero además guionista, que por gran casualidad tiene dos películas en competencia, una como guionista, la de Nevaj, y monstruosamente solo como guionista y como director, él va a dar un taller acerca de guionismo, pero se llama Crear sin Musas, cuando dice que el guionista se enfrenta a la hoja en blanco, de que tienes una idea, no sabes por dónde empezar, o quieres escribir algo y no dices, pero quiero hacer un guion, pero la verdad, no sé cómo dar el primer paso, la primera tecla, él nos va a dar algunos de sus consejos, dice que tiene años, trabajando sobre este problema de Crear sin Musas, y nos va a compartir sus secretos, entonces, la verdad, esa masterclass, es la única del festival, que está abierta al público, porque el auditorio en Magdalena, tiene una capacidad para 1200 personas, por lo que, por COVID, tenemos casi hasta 200 personas, que pudieran entrar, o sea, un porcentaje de la quinta parte, está autorizado que entre, y puede ser en el auditorio de Magdalena, y es acceso gratuito, es para la gente, pero es la única posibilidad, del público, para venir al festival de cine de tequila, y las demás, sí tiene que ser por invitación, tiene que ver, como en la selección oficial, presentar algún trabajo, o este, en este caso, pues los medios de comunicación, los patrocinadores, sí tienen, o sea, todavía estamos en la lista, de las confirmaciones, tanto de los medios, como de los patrocinadores, que nos van a acompañar. Perfecto, oye, una duda más que tienen, las que me llegaron aquí, es, ¿por qué dicen que, mientras que esté el festival, hay actividades, sigue una, es el único festival que tiene actividades, como de grabación, o algo así, hay un proceso de grabación, en el proceso que está el festival, al mismo tiempo, o algo así? Sí, porque tenemos un rally, tenemos un rally cinematográfico, donde invitamos actores de Jalisco, a grandes amigos, como Javier Gondi, Luis Velásquez, Andrea Royo, Cristóbal Orellano, Enrique Salinas, que es un actor zacatecano, Enrique y nomás, Ernesto Salinas, Carlitos Pedreira, Gaby Barajas, donde hacemos, invitamos una convocatoria, ya previamente cerrada, donde invitamos a jóvenes, a inscribir un proyecto de cortometraje, con la intención, que vengan a hacer este rally, que es por 48 horas, durante los días del festival, grabar un cortometraje, en alguno, de los cuatro municipios, del paisaje Agavero, y quiero decirte, que estoy muy contento, porque esta vez, aparte del premio de 5 mil pesos, que se ofrece, y que obviamente, este cortometraje, participa en la red mexicana, de festivales, y lo mandamos mínimo, a 10 festivales de cine, en la república mexicana, de hecho inmediatamente, se va a ir al festival de cine de Tepic, o sea, entra el 24 con nosotros, y el 28 tiene otra función, en el festival internacional, de cine de Tepic, este, el premio se llama ahora, Jorge Navarro, porque no sé si lo recuerdas, hace poco un compañero, en la escena jalisciense, tuvo un accidente en Televisa, que cayó de unos andamios, y falleció, junto con otro compañero actor, de la ciudad de México, y su esposa Gaby Barajas, también jalisciense, está dando este premio, de 5 mil pesos, o sea, el nombre lleva su galardón, pero es Jorge, quien realmente está dando este premio, de 5 mil pesos, y además es una estatuilla en bronce, del mismo Jorge, y yo le pusimos este nombre, porque me dijeron, ¿y por qué no se llama López Tarso, o María Félix, este premio, Pedro Infante, no, para mí, le dimos el galardón, Jorge Navarro, porque él representa, como todo joven, que somos, soñadores, de irnos a una ciudad diferente, a tratar de conquistar un sueño, de no sabemos, qué nos va a pasar, cómo nos va a ir, pero nos aferramos, él tenía, más de 20 años, en la ciudad de México, y yo apenas estaba, digamos, hasta disfrutando, estaba en Monarca, era el policía, que le hacía la vida imposible, a Juan Manuel Bernal, y falleció, en este lamentable accidente, en Televisa, y bueno, creo que, simbólicamente, representa también el rally, ¿no? Estos chavos que vienen, a improvisar, a mostrar su talento, en 48 horas, en poco tiempo, no hay de otra, lo tienen que mostrar, y lo tenemos que hacer, y cómo son las circunstancias, si llueve, si está yendo mucho sol, si no nos prestaron el lugar, si la actriz se puso difícil, si el actor, se puso, no le hace, vamos a sacar un proyecto, entonces creo que con este espíritu, queda muy bien, el nombre de Jorge Navarro, y estoy muy contento, de que Gaby, su esposa, nos haya autorizado, y que esté dentro, va a concursar como actriz, y ella no va a influir, ella no es juez, ella es la única, que va a estar como actriz, y va a dar el premio, de 5 mil pesos, y la estatuilla Jorge Navarro. Excelente, oye, pues qué bien, eso suma muchísimo, a este proyecto, y qué padre, qué adrenalínico el evento, también para los chavos, que están participando, oye, una pregunta más, para finalizar, me preguntaban, en las redes sociales, va a ser posible seguir, este proyecto, estos cuatro días del evento, del festival en línea, habrá forma de que la gente, que no por el mismo tema de pandemia, o que está en otro país, tenga el interés, de darle seguimiento al festival, puede ser en línea, va a estar en las redes sociales, del festival. Sí, de hecho, vamos a tener, tanto el Cinetop, a Temajac, que son aliados, Leti López, la directora, la verdad, de una gran, creo que no solamente, al festival de cine de tequila, los realizadores jaliscienses, Cinetop, les ha abierto las puertas, y también tendremos, programación de Cinetop, vamos a tener, obviamente, por las redes, sociales, del festival, y además, tenemos el apoyo del Incine, gracias a Filim Latino, muchos de los trabajos, en competencia, van a ser transmitidos, por Filim Latino, estamos muy contentos, de poder, tener el apoyo, del Incine, que respalde este año, al festival de Cinete, y le nos ayude, en la programación, excelente, de alguna manera, como digo, Filim Latino, Cinetop, y las redes sociales, pero todo muy bien, perfecto, o sea, no va a haber pretextos, vamos a poder seguir todo, perfecto, Rigoberto, pues ya para agradecerte, tu tiempo, algo más que quieras agregar, a esta cápsula, no, pues agradecer siempre, tu apoyo, de todos los medios, de comunicación, que año con año, nos siguen, los esperamos aquí, con mucho gusto, y pues sí, síganos en redes sociales, y a todos los que quieren, participar en vivo, si quieren dar la oportunidad, participen en estos dos talleres, todavía hay lugares, con Juan Carlos Colombo, con Raúl Ramón, este, es una capacidad, muy pequeña también, por el mismo tema, del COVID, este, será muy difícil, pero, pues agradecerles a todos, medios de comunicación, y patrocinadores, que han creído en nosotros, muchísimas gracias, Rigoberto, pues agradecemos de nuevo, el tiempo que nos has dado, la explicación, de este, hermoso, quinto festival internacional, de cine en tequila, el famoso FICTEC, lo ponemos en todos lados, como FICTEC, este, pues muchísimas gracias, fue un honor, para César Ramírez Estudio, tenerte en el programa, nos vemos pronto, y suerte con el evento, gracias César, aquí te esperamos en tequila, nos vemos, que estés muy bien, hasta luego, bye, y suerte con el evento, y suerte con el evento, Gracias.